Hola a todos, hoy nos fuimos para Ikea. Los chicos estaban locos por ir a Ikea porque parece que vieron algo en la internet de la cafetería de Ikea. Vieron su gran variedad de postres y comidas y estaban ansiosos porque llegaron el sábado para ir a almorzar a Ikea. La realidad del caso es que tienen una gran variedad de salmón, los meats bowls que son su tray mar con papitas, pollitos, tienen wraps para los que les guste, salmón, tienen hasta bacalao. Así que los chicos la pasamos, honestamente les encantó, muchos postres también disponibles. Ellos dicen que le dan un 8 de 10. Importante mencionar que todos los productos que se consumieron son originales de Suecia, ya que Ikea es de Suecia, incluyendo la Coca-Cola, no es marca regular Coca-Cola, es una marca de ellos específicamente. Pasamos espectacular, tengan buen día. Gracias.